Comunidad, si uno es fanático de la animación, tal vez no haya un momento más emocionante de lo que está sucediendo hoy en día en Netflix. Por un lado están experimentando con nuevos estilos de animación y por otro están trayendo un montón de cosas nuevas. Y precisamente entre esas cosas nuevas han llegado los hermanos Willowbees. Esta película está basada en el libro de Lewis Lowry, libro que por cierto buscaba satelizar el género de la fantasía gótica. Digamos que le ponía un poco de humor negro a los temas de padres malvados, hijos solitarios y benefactores excéntricos. Y adaptar este tipo de temas es precisamente lo que crea muchos de los problemas en la historia de esta película. Y es que cuando adaptas libros que son tan extraños y oscuros y los traduces de un libro a la pantalla, tienes que agregar mucha fantasía. Y esto sirve para que las historias tengan mucho más sentido. Desgraciadamente The Willowbees no logra encontrar ese equilibrio entre lo macabro, lo fantasioso y lo coherente. En otras palabras, es muy difícil adaptar de manera exitosa este tipo de historias. Para poner un simple ejemplo, pensemos en las historias de Roald Dahl. El hombre que escribió Charlie y la fábrica de chocolates, Matilda, las brujas, James y el durazno gigante y mi amigo el gigante, por nombrar algunas de sus obras que han sido adaptadas a la pantalla grande. Algunas como Willy Wonka y las brujas han sido adaptadas de manera extraordinaria y otras de manera no tan extraordinaria. Y desgraciadamente eso es lo que le pasa a los Willowbees. Por un lado tiene una premisa demasiado adulta para que sea una película infantil, pero por otro lado el desarrollo de la historia es demasiado infantil para poder ser considerada una animación para adultos. Lo que sí hay que reconocer es que el diseño de la animación es muy original y de verdad fantástico. El mundo en el que viven estos personajes está lleno de color, está bellamente diseñado y la composición es dinámica y encantadora. También hay que reconocer que el diseño de los personajes es lo suficientemente excéntrico para llamar la atención. El tono macabro nos recuerda las ilustraciones de Edward Gorey. La manera en la que se comportan estos personajes tienen una vibra a las películas de Wes Anderson como The Royal Tenenbaums o Moonrise Kingdom y el ambiente es muy a la Lemony Snicket. El problema es que al desarrollarse esa oscuridad del cuento original se va diluyendo con un diseño visual endulzado que prácticamente gotea arco iris. Pero eso sí, la película comienza de manera prometedora. Vemos un gato al estilo de Alicia en El País de las Maravillas que sabe más de lo que aparenta. Este gato nos presenta a la familia Willowby, una familia que han sido líderes, guerreros y aventureros de la historia. Hasta que llegamos a papá y mamá. Por alguna extraña razón, razón que no explica el guión, papá y mamá son diferentes. Para empezar, se rasuran el bigote tan distintivo de la familia. Y para ser honesto con ustedes comunidad, esto me causa muchos problemas. ¿Por qué mamá le corta el bigote a papá? Si el bigote en esta familia simboliza la masculinidad. Al rasurarle el bigote ¿Es esta un simbolismo, una analogía que representa el feminismo agresivo que oprime a la masculinidad? De verdad no entiendo si esto tiene más profundidad o solamente está puesto ahí como un chiste. Pero bueno, regresemos a la historia. Papá y mamá son un par de jariosos y del fruto de su calentura han nacido Tim, Jane y los gemelos Barnaby. Estos dos son unos padres egoístas y tóxicos. Están asqueados por sus hijos y no tienen ningún interés en cuidarlos. ¿Por qué? Porque así lo dice el guión. Por cierto, la manera en la que se relacionan estos dos recuerda mucho a Homero y a Morticia. De hecho, a medida que avanza la película, te das cuenta que sus creadores tomaron prestado de muchos lados. Oh, ¿de verdad? Sin ninguna razón aparente y con la ayuda del gato astuto, el guión deja caer sin sentido a un bebé. Por cierto, este bebé es robado descaradamente de los increíbles. Ya que el bebé no se puede quedar en la casa, los niños lo llevan a una fábrica de dulces dirigida por el comandante Melanov. Cualquier parecido con Charlie y la fábrica de chocolates es mera coincidencia. Después de entregar al bebé, los niños traban un plan para liberarse de sus insensibles y negligentes padres. Tienen la excelente idea de convertirse en huérfanos y matar a sus padres. Así que envían a sus padres a unas vacaciones asesinas y esperan que esas vacaciones terminen en la muerte de sus progenitores. Desgraciadamente, porque de alguna manera hay que complicar las cosas, los padres contratan a una niñera. Ojo, algo que nunca habían hecho. Desde que los niños nacieron, nunca les dieron de comer, nunca les cambiaron los pañales, nunca los cuidaron. ¿Me estás diciendo que a unos padres que nunca les han interesado sus hijos, que los dejaron ir solos con un bebé por las calles de Nueva York, ahora contratan a una nana para que se queden con ellos y los cuiden? Eso no tiene mucho sentido. Pero esto no es lo peor. A la mitad del viaje se les acaba el dinero a los padres. Acto seguido, deciden vender la casa. Con todo y niños incluido. O sea, no les importan los papás que la casa se venda y que los niños no tengan donde vivir. Pero si les importa contratar a una niñera, esto tiene mucho menos sentido que un capítulo de Bob Esponja. Oh, ¿de verdad? Y creo que ese es el gran problema de esta película. Es un cóctel de eventos sin congruencia. Pero bueno, los niños van a evitar que se venda la casa. Así que toman prestado todas las ideas de Home Alone. Ah, y un poquito de Beetlejuice. Aunque parece que nuestros protagonistas han triunfado, llegan los de servicios familiares. Separan a los niños y los acomodan con diferentes familias de acuerdo a sus personalidades. Y aquí es donde la película debería determinar, ya que Tim, nuestro protagonista, tiene lo que ha querido. Una familia. ¿No es esto lo que quería nuestro escuálido amigo? Pertenecer a una familia. Y eso es precisamente lo que tiene ahora. Entonces, ¿para qué se quiere escapar una y otra vez? Porque ojo, si en un principio lo hubieran dejado aquí, encerrado, entonces tendría sentido que él quisiera escapar. Pero cada uno de ellos ha sido enviado con una familia. Así que no tiene sentido tratar de ir a rescatarlos. Ya que estos hermanos nunca demostraron amor, ya que no conocen el amor porque sus papás no se los enseñaron. Y por esa razón se la pasan peleándose todo el tiempo. Así que ¿por qué Tim quisiera escapar y reunir a la familia de nuevo ya que no hay ningún lazo afectivo entre ellos? Ah, claro, porque el guión lo dice. Es así como nuestros cuatro protagonistas hacen un dirigible, van a buscar a sus papás, los rescatan, son traicionados y luego son rescatados por un hombre que puede volar. Y es que una de las mayores incongruencias de esta película es que parece que hay reglas en este mundo. Excepto, por supuesto, cuando la trama quiere que se rompan y entonces, pues, no importa, el comandante puede volar. Ya que estamos hablando del comandante que puede volar, me parece una desgracia que no lo desarrollen. Parece un personaje interesante y hubiera sido padre saber cómo es que creó esta fábrica y por qué hace los dulces que hace, por qué se viste de comandante y por qué decidió adoptar a la bebé. Lo mismo sucede con el personaje de la nana. Creo que es un personaje que si hubieran desarrollado hubiera sido mucho más interesante que solo verla hacer las cosas que hace con ese buen espíritu que tiene. Al final, si estás buscando una película diferente con una trama y tono que sean similares a los de la serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket, que sea un poco rara y oscura, cosa que normalmente no se ve en las películas infantiles. Bueno, en ese caso, The Willowbees es una opción decente. Tiene un ritmo rápido y al final nos cuenta que no es la familia en la que nacemos, sino la familia que elegimos, la que importa o la que nos da más amor. Sí, mal desarrollado, pero está implícito. Parecería que es la historia de unos niños que solo quieren tener una familia perfecta solo para aprender que las familias imperfectas son las que son realmente mejores. Y sí, al final eso es lo que tienen, una familia imperfecta que es perfecta para lo que ellos necesitan. Comunidad, antes de irnos, dos cosas. La primera y la más importante. ¿Podrían calificar esta película y dar sus comentarios de qué les pareció? Para mí es un 6. Y la segunda es una petición. ¿Alguno de ustedes podría explicarme por qué en la escena de la montaña el papá lleva una corona de picos como si fuera Jesucristo? De verdad es que no le encuentro ningún sentido. De hecho, no solo eso. Cuando se refieren a esta montaña dicen, el que sube no baja. Y al principio pensaba que se refería a que aquellos que subían o escalaban la montaña, pues era imposible bajar y por eso morían. Pero también sabemos que Cristo subió a los cielos y prometió bajar. Y luego vemos al papá con esta corona de espinas, cosa que de verdad no tiene ningún sentido porque en ningún momento lo habíamos visto con esta corona. Así que si alguien de ustedes entendió qué quieren decir con esto, con este simbolismo o con esta analogía y me lo quisiera explicar, se los agradecería de sobremanera. ¡Guau!